Hablar de Esteban Paredes y Diego Rivarola es hablar en palabras mayores de dos delanteros de gran calidad que han jugado en el fútbol chileno, convirtiéndose en ídolos de Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente. Pero pocos recuerdan que ellos fueron compañeros en un mismo equipo. En este video, reviviremos la huella que ambos dejaron en Santiago Morning, uno de los clubes más antiguos de la capital y que hoy milita en la primera B. Corría el segundo semestre de 2008. Paredes venía de ser el segundo goleador del torneo de apertura con 15 anotaciones, detrás de Lucas Barrios que había marcado 19 junto a Colo Colo. El Chago había terminado tercero en su grupo, quedó fuera de playoff por diferencia de gol y necesitaba otro acompañante para Paredes. Fue así que Rivarola volvió a vestirse con la camiseta microbusera tras haber estado jugando en Chipre. Sería su segunda etapa en el Bohemio, tras jugar en 1999 por el club. Santiago Morning, de la mano de Jose Basualdo en la banca, repitió una campaña aceptable en el clausura, terminando tercero en su grupo con 26 puntos, nuevamente quedando fuera de playoff, en donde Rivarola, en su primer torneo tras volver a Chile, marcó 7 goles, mientras que Paredes convirtió en 6 dianas. Eso sí, la revancha de ambos estaba por llegar. Llegó el 2009, año de la consolidación de la dupla Paredes-Rivarola en los autobuceros. Durante el torneo de apertura, Santiago Morning fue uno de los animadores del campeonato gracias a las conquistas de ambos artilleros. Por parte del ídolo Albo, se recuerdan los triunfos por 5 a 4 sobre la Universidad de Concepción, en donde Paredes anotó 4 goles, y el triplete convertido en Viña del Mar ante Everton. En tanto, Rivarola llegó a marcar 2 goles en la victoria 3 a 1 sobre Universidad de Chile, equipo en donde ya era un referente para la hinchada, por lo que decidió no celebrar las anotaciones en señal de respeto a los fanáticos. El binomio letal que tenía Paredes y Rivarola se conocía a la perfección, y quedó reflejado en uno de los goles de la victoria sobre Rangers de Talca por 2 a 1, gran jugada personal de Paredes, que saca un centro por la izquierda, y que Rivarola conecta con un gran cabezazo. Otro de los memorables momentos que ambos vivieron juntos fue la goleada 5 a 1 sobre Palestino, 1, en donde Paredes y Rivarola anotaron 2 goles cada uno. Santiago Morin clasificó ese campeonato a playoff, tras varios intentos frustrados en torneos pasados, finalizando en esta ocasión cuartos con 27 puntos, detrás de Unión Española, Universidad de Chile y Everton. En la post-temporada debió enfrentar a Universidad Católica que impuso sus términos y derrotó al Chago en ambos partidos, 4-0 en la ida y 4-1 en la vuelta. La gran campaña de los microbuceros ayudó a Paredes a convertirse en el goleador del torneo de apertura con 17 goles, su compañero de ataque Diego Rivarola finalizó con 9 conquistas, nada mal para Goku que con 33 años por ese entonces seguía vigente en las redes. Los duelos frente a la UC fueron los dos últimos partidos de Esteban Paredes y Diego Rivarola jugando juntos en Santiago Morning. Mientras el ídolo azul se quedó un semestre más en el Chago antes de regresar a la U, Paredes emigró a Colo Colo de cara al torneo de clausura. Con esto, se ponía fin a una dupla goleadora quizás poco valorada por haber estado en un equipo sin mucha prensa como Santiago Morning, pero sin dudas, para el que sigue el fútbol nacional cada fin de semana, será una de las más recordadas en los últimos años.